Propuso, si van a quitar el aeropuerto, que se quede una presa de agua ahí donde llegue el agua de la ciudad, y estoy seguro que con el periodo de agua nos alcanzaría para que todo el año Iztapalapa pudiera tener agua y otras delegaciones que padecen actualmente. Entonces, diputada, hay que seguirle presionando para que no se hagan más viviendas en el aeropuerto, sino se haga una presa, un parque ecológico que ya no se contamine la ciudad, y que además ahí también cabe hasta una universidad para los jóvenes de la ciudad, que ya lo planteó el jefe de gobierno. Es necesario entonces que la diputada haga un plan de acción donde también insista que ante el recorte presupuestal que hubo en la ciudad haya presupuesto extraordinario para Iztapalapa, porque tenemos 50 años con la misma red de agua y de drenaje. Y aquí tenemos dos problemas. Uno, que la red de drenaje era de asbesto, y la red de agua de asbesto, y cada que se mueve la tierra se revienta y tenemos fugas que en lugar de agua llega lodo. Y entonces tenemos que suplirlo con pipas, y las pipas son insuficientes para poder lograr que toda la población pueda tener el agua por la llave, como es el deseo. Por eso creo que los más de 300 días que llevas de activismo son insuficientes. Tienes que seguir adelante toda tu vida de diputada, luchando por que el agua llegue a los domicilios en Iztapalapa, y sin duda nuestra organización El Messi te va a acompañar, y seguramente la diputada Abril te ha acompañado y te seguirá acompañando, pero necesitamos tener bien la estrategia. Seguirá habiendo, seguirá habiendo tentación de privatizar el agua. Seguirá habiendo gente que quiere cobrar hasta los recibos. Seguirá habiendo empresas que ven con un gran botín el agua. Por esa razón tienes que plantear, también en la Asamblea Legislativa es momento de plantearlo, diputadas. Uno, que se celebre el encuentro metropolitano para regular el agua que llega a la ciudad, que tú lo propusiste al Parlamento. ¿Cómo le propusiste? Cumbre Metropolitana. Cumbre Metropolitana. La Cumbre Metropolitana tienes que llevarla a la Asamblea para que ahora se convierta en ley. La Cumbre Metropolitana por el Agua, donde participe el gobierno del Estado de México, porque la mayoría del agua llega de Puchamala, y se va quedando, y entonces el problema que se padece es que el último lugar donde llega el agua es Iztapalapa. Y cuando llega, ya no llegan los caudales necesarios. Entonces, una propuesta que deben de dar las diputadas es que la Cumbre Metropolitana se haga realidad y que vayas a ver al gobernador del Estado de México, vayas al Congreso del Estado de México, vayas a ver a Conagua, y aquí en la Ciudad de México reactives a todos los quimitados, que seguramente ahorita lo comentarás. Entonces, también tienes que emplazar al que maneja el agua en la ciudad para que se cree el Observatorio Abril, el Observatorio Ciudadano del Agua. ¿Por qué? Porque no debemos de permitir, no se debe de permitir, que el agua se distribuya de manera distracional por parte del director del sistema de aguas. Es decir, que cuando lo presionan en un lado, desequilibra, y a quien más descovija, es a Iztapalapa. No podemos aceptar, y esa debe de ser una demanda. Y me parece fundamental que en la lucha de Iztapalapa debe de quedar consagrado en la ley, porque se van a crear leyes secundarias una vez que les quede aprobada la Constitución. Debe de haber una ley aquí en la ciudad que clausure cualquier posibilidad de privatizar con cualquier garlito que nos quieran engañar y debe de garantizarse que desde Coajimalpa, Gustavo Madero, hasta Tláhuac, Iztapalapa, todos tengamos una misma ración de agua equilibrada en calidad y en cantidad y al mismo costo que no implique la privatización de la misma. Esto creo que es importante, por eso la victoria de ayer de movilizarse y reclamar y exigir es muy importante para Iztapalapa porque transforma la visión de luchar en nuestra delegación de que no podemos estar pasivos. Hoy muchos, muchos se van a querer colgar el membrete de la lucha por el agua, pero esta lucha que han dado con los diputados en la asamblea legislativa lleva trescientos treinta y tres días, más de trescientos treinta y tres días, más de trescientos treinta y tres días donde muchos habitantes de Iztapalapa han participado contigo y obviamente la diputada Abril Trujillo. Por esa razón, es importantísimo levantar la voz y decir que en Iztapalapa no merecemos un trato diferente, que el rostro de Iztapalapa debe de ser reconocido en su justa dimensión porque sin duda Iztapalapa mueve la ciudad. Miles y miles de habitantes de Iztapalapa salen todos los días a trabajar, a hacer su lucha a la ciudad para moverla, para darle prestigio, para sacarla adelante y no se vale que en las mañanas abramos la llave y no tengamos agua y que no llegue la pipa o que se rompió la tubería y por ello creo que la demanda debe seguir siendo la misma. Más dinero para infraestructura hidráulica, más dinero para drenaje, que se repare y se reponga toda la tubería de Iztapalapa que son cincuenta años donde no se ha repuesto en su totalidad porque no se dotan de los recursos extraordinarios y entonces las zonas se van quedando marginadas de esta posibilidad. Así es que al igual que el tema de la basura me parece sustancial que no se haya privatizado y ahí hay que reconocer a todos los dirigentes de los sindicatos de la ciudad que fueron a apoyar a Abril, a Martín porque dieron la batalla para evitar que se privatizara el tema de la basura que iba a ser otro tema que ahí de manera clandestina lo que hicieron proponer. Así es que es una victoria de acá y bueno, yo creo que démosle el voto de confianza a nuestras diputadas y a seguir luchando porque el agua llegue en cantidad y en calidad a nuestras casas en Iztapalapa. Muchas gracias compañeras y compañeros. Muchas gracias Alfredo pues así es más de 333 días de activismo con nuestra diputada y con las y los vecinos de la delegación de Iztapalapa pero ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra gran amiga diputada Abril Trujillo para que nos brinde un mensaje de la gran lucha que ella ha venido dando. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero decirle que todo lo que dijo Alfredo sí nos afecta a todos y más a Iztapalapa y quiero decirles a todos los vecinos de aquí de Iztapalapa que esta lucha le empezó la diputada Janet Sotelo y todos nos sumamos ¿por qué? Porque todos necesitamos el líquido ¿sí o no? Entonces creo que esta lucha que hizo Janet Sotelo y con todos los diputados que estamos en la asamblea creo que fue beneficio para todos los de Iztapalapa y la Ciudad de México. Ahora quiero comentarles que todo lo que se está haciendo en la asamblea Janet todos los diputados cuando entramos a la asamblea dijimos que aquí se nos acababan los colores que aquí vamos a trabajar por el bienestar de los ciudadanos y creo que este año que hemos cumplido no les hemos fallado y con los problemas que tenemos del gasolinazo el problema de la basura del agua creo que se está resolviendo pero vecinos las diputadas no podemos solas necesitamos el apoyo de ustedes y creo que todos los de aquí de Iztapalapa han respondido a este llamado porque es muy importante el agua la basura porque si los voluntarios los de base se privatiza la basura ¿qué van a hacer ellos? la ciudad la vamos a tener llena de basura lo que no queremos los diputados de la sexta legislatura es que tengamos problemas en la Ciudad de México pero si ellos no los escuchan no se entienden claro que vamos a ir hasta donde tengamos que ir para que el agua en Iztapalapa sea mejor calidad y ya no huela tan feo ¿estamos de acuerdo? por eso yo les pido que sigan apoyando a Alfredo a Yanet Sotelo porque están haciendo una lucha buena y quiero decirles que Encuentro Social está con ellos pero también está Encuentro Social trabajando con el gobierno de la Ciudad de México con la jefa delegacional aquí no estamos peleados porque queremos trabajar para el bienestar de ustedes por eso sigamos la lucha yo quiero agradecerle a Yanet a Alfredo la invitación que con mucho gusto viene porque necesitamos sumarnos todos para que esté mejor Iztapalapa y la Ciudad de México muchas gracias y Dios nos los bendiga muchas gracias diputada pues aquí está el compromiso aquí está el compromiso aquí se ve el apoyo por parte de los asambleístas de la asamblea legislativa y también quiero felicitar a todos los sindicatos a la gente de base de la delegación de Iztapalapa y de las diferentes delegaciones a los sindicatos a los compañeros de limpias de las diferentes secciones sindicales que lograron parar la privatización de la basura que se sumaron todos para contrarrestar ya que tenemos diputados de las diferentes fracciones que quieren privatizar y que no están de acuerdo con las políticas públicas que benefician a la gente de la ciudad pero principalmente de Iztapalapa pero ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra diputada Yared Hernández Hotel un aplauso por favor buenos días buenos días ¿cómo están? estamos contentos en Iztapalapa este logro es de todos ustedes de las cruzadas que nos organizamos y sacamos firmas se las entregamos al jefe de gobierno más de 50 mil firmas tan solo en 200 días para que no se privatizara el agua ni en la ciudad de México ni en Iztapalapa este logro es de todas y todos ustedes muchas gracias por todo este apoyo gracias diputada Abril Trujillo de Encuentro Social un aplauso para nuestra amiga aliada en Iztapalapa que dio esta lucha que dimos juntas esta lucha gracias Alfredo Hernández Raigosa funcionario pero también luchador social y defensor de la agenda y los temas más importantes y más sentidos de Iztapalapa muchas gracias Alfredo quiero decirles que estoy muy emocionada estoy muy emocionada porque a un año de trabajo hemos obtenido muchos logros en primera instancia logramos el presupuesto más alto para Iztapalapa estos dos años eso es un gran logro para todos nosotros también acompañada aquí por nuestra diputada Abril Trujillo este logro de esta séptima legislatura pero también el tema fundamental para Iztapalapa un tema que hemos venido padeciendo más de 60 años los habitantes de esta gran demarcación es el tema precisamente del derecho al agua desafortunadamente nuestra delegación no hay agua y la poca que hay es de mala calidad por eso estamos muy contentos que nuestro trabajo esta lucha de un año y los 400 días de activismo se vea reflejado el trabajo de la gente de Iztapalapa y como bien ya informó el licenciado Alfredo Hernández Raigosa el día de ayer el constituyente estas mesas de trabajo que tuvimos permanente con Alejandro Encinas para defender el derecho al agua en la ciudad el día de ayer se concretó ya que se votó a favor la propuesta del jefe de gobierno donde por ningún motivo ninguna iniciativa podrá ser privatizadora en el tema del agua en la ciudad de México pero todavía vamos por más es importante que se retome y quede muy claro y que quede estipulado el derecho al agua como un derecho humano es fundamental para continuar con nuestras gestiones aquí en la delegación Iztapalapa si bien ya logramos un presupuesto digno para Iztapalapa todavía hace falta más somos dos casi dos millones de habitantes en nuestra delegación hay muchas necesidades pero es fundamental es vital el líquido vital aquí en Iztapalapa para poder sobrevivir y es fundamental tener agua en nuestras llaves para poder hacer nuestras actividades cotidianas y para eso necesitamos todavía más recursos y vamos a seguir trabajando vamos a seguir luchando todos los días por este por este tema fundamental en la agenda de la delegación Iztapalapa pero también quiero pedirles a todos ustedes que nos mantengamos en pie de lucha que no bajemos la guardia como bien lo dice el licenciado Alfredo Hernández Raygoza vamos a ir en la semana al aeropuerto vamos a ir a que se concrete una presa que sea un polmón ecológico para la ciudad de México precisamente este espacio donde está el día de hoy ubicado el aeropuerto de la ciudad ¿si me apoyan? ¿están de acuerdo? ¿quién me acompaña? ¿todos? a ver todos los niños y los jóvenes ¿dónde están? las nuevas generaciones el nuevo rostro de Iztapalapa si me acompañan a ver que nos hagan aquí un paneo para que se vea todo el apoyo de la gente de Iztapalapa de esta reunión que convocamos de manera inmediata para dar esta gran noticia es una gran noticia un gran avance es un éxito para Iztapalapa estamos contentos estamos contentos en Iztapalapa ¿verdad? ¡sí! escuche fuerte ¡sí! a ver todos los niños acá conmigo y todos los jóvenes ellos son el rostro el nuevo rostro de la delegación Iztapalapa por quienes seguimos trabajando y vamos a seguir luchando todos los días todos los días por tener un progreso en nuestra delegación muchas gracias vecinas y vecinos seguiremos convocando nos vemos la siguiente semana en esta movilización y quiero recordarles quiero recordarles que el día de mañana es un día muy importante ya que estaremos dando estaremos realizando una marcha esta lucha que hemos emprendido el partido de la revolución democrática en defensa y en contra en contra de la del gasolinazo a partir de las nueve de la mañana estaremos realizando esta caminata quiero invitarlos a todos ustedes si me acompañan si vamos muchas gracias viva Iztapalapa viva el derecho al agua en la ciudad de México y en Iztapalapa un fuerte aplauso al jefe de gobierno por haber respaldado y haber apoyado esta propuesta un aplauso para el jefe de gobierno muchas gracias vecinas y vecinos pues levantemos levanten sus cubetas levanten sus cubetas diputados licenciado Alfredo Hernández niños levanten sus cubetas para la foto pues ahí está el compromiso aquí está el trabajo el presupuesto más grande en la historia de Iztapalapa a través de nuestras diputadas a través de nuestras diputadas Abril Trujillo y Yanet Hernández un logro muy importante logramos que no se privatizara la basura y logramos que ninguna de sus modalidades se privatizara el agua nos vemos el día de mañana allá en el monumento a la revolución para manifestarnos en contra del gasolinazo muchas gracias vecinos y vecinos y hasta la victoria siempre me gusta más la de gracias